Es hora de almorzar. Este sándwich se ve bien. Oh, ¿quién es ese? Esta podría ser mi oportunidad de conseguir un nuevo novio. Es tan guapo. ¿Cómo está mi aliento? Ah, está bien. Voy a hablarle. Hola, soy Emma. ¿Te gustaría compartir mi almuerzo conmigo? Oh, bueno, nunca le diría que no a un sándwich. Disculpa, yo tengo un sándwich. Aún mejor para ti. Wow, mira todas esas capas. Se ve increíble. ¿Qué demonios? Yo estaba aquí primero. ¿Me estás hablando a mí? Oh, claro que no. Salte mi vista. ¿Saben qué? Esto es un poco mejor. Esperen un segundo. Solo tengo que terminar de cocinar esto. ¿Ah? Oh, no. Eso no puede pasar. ¿Qué tal un poco de magia? ¡Oh! ¿Cómo llegamos aquí? Miren aquí, por favor. Gracias por su atención. Porque estamos a punto de enfrentarnos a un desafío de comida. Oye, Annie, abramos ambos al mismo tiempo. Ok. ¿Qué crees que sea esto? No lo entiendo. Sí, no lo sé. Y está vacío. No tiene nada comestible. Espera, creo que tengo una idea de lo que podemos hacer con esto. Solo necesito hacer una llamada. Oh, parece que alguien me está llamando. Será mejor que responda. Tengo que abrir este teléfono plegable. ¿Listo? ¿Hola? Leche de cabra. Oh, por supuesto. Puedo enviártela. Solo tengo que ordeñar un poco. Mmm, claramente tengo que hacer una bebida con esto. ¿Servicio? Excelente. Eso es exactamente lo que necesito para ganar. Muy bien. Primero tengo que agregar este jugo a la coctelera. Aquí vamos. Entra todo el vaso. Eso es bueno. Ahora voy a agregar estas chispas. Oh, qué bonita y brillante. Y tampoco puedo olvidarme de estas chispas de aquí. Creo que esta bebida va a resultar muy especial. Porque la estoy haciendo yo. No debo olvidar espolvorearla con polvo de oro. Y ahora un ingrediente secreto. Una moneda de oro puro. En la bebida va. Mmm, ¿será suficiente? Nah, las pondré todas. Muy bien. Eso debería bastar. Volveré a poner la tapa y la sacudiré. Mmm. ¿Emma? ¿Qué estás haciendo? Oh, te estás hurgando la nariz. Ah, bueno. Solo lo pondré de regreso. Ok, creo que ya sacudí suficiente. Es hora de volver a verterlo en el vaso. Oh, mira cómo brilla. Es tan hermoso. Señorita, muchas gracias. Oh, es muy fresca. Genial. Ahora puedo empezar a trabajar en mi bebida. Veamos qué tengo aquí. Aquí vamos. Sabía que tenía un poco de chocolate allí. Verteré esta leche tibia sobre el chocolate para que se derrita. Aquí vamos. El resto seguirá derritiéndose en la coctelera. Y ahora la mejor parte. A sacudir. Es tan divertido. ¡Uhú! ¡Qué gran sonido! Es perfecto para bailar. Muy bien. Eso debería bastar. Ahora verteré la bebida en este vaso. Oh, tiene bastante chocolate. Muy bien. Nuestras bebidas están listas. ¿Cuál es la mejor? Oh, buen trabajo, chicas. Empezaré con esta bebida dorada de Annie. Mmm. Y viene con oro. Gracias. Me quedaré con esto. Ahora probaré la de Emma. Me encanta el chocolate. Mmm. Es deliciosa. Muy dulce y fresca. Ambas ganan. Sí, lo hicimos. Oh, mmm. Digo, ven aquí por un abrazo, Annie. Muy bien. Como fui primera la última vez, tú puedes ir primera ahora. Oh, es pasta seca. Oh, me encanta la pasta. A ver, ¿qué tenemos aquí? Oh, hay una olla. Tomaré esto antes de que Annie lo haga. Tengo que llenarla con un poco de agua, ya que así es como se cocina la pasta. Espera, ¿por qué no funciona? ¡Qué demonios! Oh, bueno, al menos está lloviendo afuera. Puedo conseguir agua de esa manera. Muy bien, creo que ya es suficiente. Uf, estoy toda mojada por la lluvia, pero al menos puedo empezar a calentar el agua. También pondré la pasta. Esto será bueno. Pasta seca. Ni siquiera he visto esto antes. Tal vez pueda comerla. Buah, no. Eso no sabe bien. Voy a tener que invertir algo de dinero en este problema. Y por invertir algo de dinero, quiero decir hacer pasta de dinero. Solo tengo que cortar estos billetes en tiras. Bien, ahora que está cortado, tendré que rizarlo. Aquí vamos. Es un bonito plato de pasta de dinero. Es hora de agregar polvo de oro a mi ingrediente secreto. Oh, esa es la pasta que hiciste, Annie. ¿Qué es eso? No se ve muy bien. Aquí está mi pasta y está hecha de... Bueno, pasta real. Oh, pero creo que puedo hacerlo aún mejor. Solo un poco de hierbas frescas encima para decorar. Perfecto. Ok, nuestras pastas están listas. ¿Quieres juzgarlas? Oh, ambas lo hicieron muy rápido. Muy bien, déjeme ver. Espera, ¿qué es esto? Es dinero triturado. Esto no es comida de verdad. No voy a probarlo. Pero esta pasta de aquí se ve muy bien. Voy a probar un poco. Aquí voy. Mmm, es muy fresca. Excelente pasta. Buen trabajo, Emma. Eres la ganadora de esta ronda. Sí, gané. Toma eso, Annie. ¿Lista? Uno, dos, tres. Oh, pan de hamburguesa. Y también tenemos un grill. Pondré mi pan en el grill. Oye, espera. Haz sitio para el mío también. Tratando de quedarte con el grill para ti sola, por favor. Como sea. Voy a ver qué tenemos en el refrigerador. Espera, ¿qué es esto? ¡Una araña! ¡Ah! Este grill está tardando mucho en cocinar. De acuerdo, parece que mi pan ya está tostado. Espera, ¿qué está haciendo Emma? ¿Esto es un bote de basura? Oye, Emma. Tu pan está listo. Estoy ocupada. Deja de molestarme. Ah, bueno. No es mi problema, supongo. Oh, mira este queso. Genial. Esto será perfecto. Va a ser genial. Pero debo sacar mi pan primero. Oh, no. Mi pan está totalmente quemado. No, no, no. Genial. Bueno, supongo que debo trabajar con lo que tengo. Un pan, el queso de la basura y el otro pan quemado encima. ¿Pero qué? Emma, eso huele fatal. Voltearé mis hamburguesas. Oh, me salió bien. Se están cocinando perfectamente. Oh, necesito una de esas hamburguesas para mi pan. Vamos, caña de pescar. Hazme el favor y tráeme una hamburguesa. ¿Qué demonios? ¿A dónde va esa hamburguesa? Ja, ja. Soy un genio. Oye, ¿quién dijo que podías tomar eso? Oh, bueno. Si me vas a dar dinero. Je, no importa. No se lo diré a nadie, Annie. ¿Quieres más? Está bien. Será nuestro pequeño secreto. Y sí, dámelas. Perfecto. Puedo hacer una hamburguesa aún más grande. Agregaré un poco de queso y cebollas y más carne, por supuesto. Más alto y aún más alto. Muy bien. Ahora el pan. Genial. Por favor, busca nuestras hamburguesas. Veamos lo que han hecho para mí esta vez. Guácala. Esto no huele nada bien. Oh, pero esto huele absolutamente delicioso. Voy a probar un bocado. Debería ser rico. Oh, no. Oh, la hice demasiado alta. Ninguna de ustedes ganó esta ronda. No hay puntos para nadie. No hay, no hay, no hay. Oh. Ah. Ah. Abriré el mío primero. Oh. Mira esos muffins de chocolates. Yo no tengo eso. Solo tengo un plato lleno de galletas. Oh, pero son unas galletas de clase alta. Tengo que probar una. Mmm, es mantecosa. Como sea, necesito algunas cosas. Hola, ¿servicio? Por fin. Gracias. Vamos a ver con qué tengo que trabajar. Mmm, son un montón de glaseados diferentes. Probaré el verde. Mmm, no, este no me gusta. Quizás este amarillo en su lugar. Oh, es rico. Oh, muy bien. Ya tengo mi manga pastelera lista para decorar. Espera, tengo una idea. Rallaré un poco de mi anillo de diamantes. Solo un poco con este rallador de queso. Oh, mira esos pequeños diamantes. ¡Guau! Oye, dejó su manga de glaseado justo ahí. Y se me ocurrió una gran idea. Mmm, solo tomaré prestado esto. Jeje, funcionó. Ahora sí puedo poner este glaseado en las galletas. ¡Perfecto! Agregaré un pequeño dulce y luego lo cubriré con otra galleta. Será mejor que ponga esto disimuladamente junto a Annie. Ok, deberían ser suficientes fragmentos de diamantes. Ahora usaré este pequeño anillo de pastelería. Lo usaré para presionar el muffin y quitaré el centro. Luego agregaré algunos de estos pequeños diamantes justo en el centro. ¡Qué bonito! Lo que sigue es el glaseado. Voy a tapar toda la parte superior cubriendo el agujero con los diamantes. Uno más y habré terminado. ¡Espera! ¿Por qué me quedé sin glaseado? Debería haber tenido suficiente para los tres. ¡Pero qué, Emma! ¿De dónde sacó ese glaseado? Bueno, supongo que este es lo mejor que puedo hacer. Me desharé de este. No sirve. ¡Guau! ¿Puedo quedármelo? No diré no a eso. Mmm, es tan chocolatoso y húmedo. Espera un segundo. Siento que tengo algo en los dientes. ¡Chef! Estamos listas para que nuestros platos sean juzgados. ¡Excelente trabajo, chicas! Ambos se ven deliciosos. Creo que probaré el de Emma primero. ¡Riquísimo! Ahora probaré los muffins de chocolates de Annie. Y le daré un mordisco. ¡Oh, guau! Sabe a chocolate delicioso. ¿Y qué es esto? Está lleno de diamantes. ¡Qué agradable sorpresa! Pero, ¿quién es la ganadora, Emma o Annie? ¿Saben qué? Ambas se merecen la victoria. ¡Viva! ¡Los dos ganamos! ¡Chocan los cinco! Es difícil ser tan bonita. Supongo que será mejor que vaya a clase. ¡Oh, no puedo esperar para leer estos libros! Sería una pena que los dejaras caer. ¡Oh! Ups, fui yo. ¿Qué te hicieron estos libros? Al menos mi sándwich está bien. Oh, no. No lo hiciste. Cariño, no toques el vestido. Fuera de mi camino. Quiero el lugar más cercano a la profesora. Oh, se ve enojada. No es lo que parece. ¡No puedo creerlo! ¿Acaso no ven los carteles? ¿Los carteles? ¡Oh, oh! No se permite comida en clase. Pero es tan sabroso. No me importa. ¡Dámelo! ¡Es mío! Reglas, son reglas. ¡Quiero ese sándwich! ¡Uh! ¿Cómo hizo eso? Oh, nada de comida ni bebida en clase. Oh, oh. Me voy de aquí. ¡Wow! Ese campamento de verano en Hogwarts realmente valió la pena. Ah, ¿qué pasó? Gina, ¿realmente estás en problemas? ¿Todo esto fue tu culpa? Debería haberlo imaginado. Es hora de un desafío de cocina. Esto va a estar bueno. ¡Dú, dú, 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 dú! Cantando bajo la lluvia. Es hora del primer desafío. Quiero que hagan una comida que sea tan colorida como un arco iris. Estoy tan confundida en este momento. Espero que no sea una trampa. Yo lo haré. ¿Ves? No hay nada allí. Oh, está bien. No hay nada de qué preocuparte. Oh, puedo usar esto como un espejo. ¿Por qué no estoy sorprendida? Hola, guapa. Oh, ¿a dónde se fue? Tengo que hacer todo yo misma. ¡Wow! Eso es un montón de dulces. Hagámoslo. ¿Qué es esto? Es mi oportunidad. Solo debo ser rápida y silenciosa. Tomaré esto. Oh, delicioso dulce. ¿Cómo te he extrañado? Pero ahora eres mío. ¿Pero qué? ¡Wiki, wiki, wah! ¿Qué? Oh, mira a Gina. Esto es tan trágico. ¡Oh, sí! En realidad no es mala. ¿De verdad cree que tiene talento? Tengo que seguir con esto. Es tan cautivador. Es por eso que obtienes malas calificaciones. No te concentras. Esto debería ser fácil. Colocaré los dulces en una botella. ¡Wow! Son tan coloridos. La llenaré hasta el tope. A continuación necesito jarabe de maíz. Verteré eso en la botella, asegurándome de que cubra los dulces. Solo necesito un poco más. Ahora voy a poner la tapa de nuevo. Ya terminé. ¿Ah? ¿Dijiste algo? ¿Ya terminaste? No fue tan difícil. Mira esto. Tal vez debería probar un poco. ¡Mmm! Está delicioso. Podría comer eso todo el día. ¡Wow! ¡Es genial! Oh, tengo una idea. Y va a ser asombroso. Pondré los dulces en este plato. Formaré un círculo con ellos. Y alternaré los colores. Una vez hecho esto, añadiré agua. Es tan lindo. Pero no he terminado. Pasaré el malvavisco por esto. Lo giraré lentamente para que junte los colores. ¡Wow! Se ve asombroso. Y es delicioso. ¡Listo! ¡Se acabó el tiempo! Mejor me deshago de esto. Hmm. Ambas lo hicieron bien. Estoy impresionada. Pero solo puede haber una ganadora. ¡La amistad ganó! ¿Ganamos las dos? ¡Uhú! No hay nada como una buena película. Especialmente cuando tienes bocadillos. ¡Oh! No tengo más. Aquí es donde entran ustedes. Entendido. Oh, esto se ve bien. Creo que voy a disfrutarlo. Abriré el paquete. Oh, esto es más difícil de lo que pensaba. Oh, ¿usaron un superpegamento o qué? Dios mío, tienes que ir al gimnasio. Como sea, quiero ver lo que tengo yo. Oh, una tortilla. Esto me está dando hambre. Necesito ayuda. Nurse, vengan a mí. Puedes contar con nosotros. Tenemos que calcular la presión exacta que deberías ejercer. Y la masa de las papitas. No, eso está mal. Hmm, ¿qué es esto? ¿Hola? Es hora de ponerme a trabajar. Empezaré abriendo la tortilla. Luego la cortaré en secciones. A continuación necesitaré esta paprika. Le daré un sabor ahumado. Pondré la paprika en un bol. Usaré todo. Luego agregaré aceite. Eso debería bastar. Ahora necesito un pincel de pastelería. Lo usaré para mezclar la paprika y el aceite. Puse las tortillas en un recipiente resistente al calor. Y ahora las untaré con la mezcla de aceite y paprika. Quiero que queden completamente cubiertas. El pincel lo hace mucho más fácil. Es como pintar. Ahora puede ir al horno. Los trozos de tortillas se endurecerán mientras se cocinan. No quiero quemarlos. Mmm, deliciosas tortillas crocantes. Se ve genial. Voy a probar una. Pero necesito un poco de salsa. Mmm, esto va a ser rico. Wow, a veces me asombro a mí misma. Oye, prueba esto. Y dame la bolsa de papitas. Buena suerte con eso. ¿Cómo? No es posible. Grace gana. Y ahora bailemos juntas. Estoy tan aburrida. Basta. Basta. Eso es muy molesto. Suficiente. Ya no haré esto. Tengo que hacer una llamada. Ya terminé aquí. ¿Qué estás haciendo? Oh, hola. Me gustaría reservar un masaje. Por fin se fue. Haré el desafío yo misma. Mmm, esto es rico. Muy refrescante. Oh, se terminó. Estaba disfrutando eso. Resuélvelo. Estoy en ello. Déjame ver lo que tenemos. Oh, ¿un antifaz para dormir? Ok. ¿Y qué hay aquí? Es un vaso vacío. No voy a mentir. Estoy bastante confundida. Supongo que tengo que ponerme esto. ¿Quién sabe? Tal vez pueda dormir una siesta. Ok, estoy lista. Empecemos. Hola. Vamos a hacer un delicioso batido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Genial. Solo tienes que elegir derecha o izquierda. Luego ese ingrediente va a la licuadora. Elijo la izquierda. Excelente elección. Leche. Es un buen comienzo. Verteré esto en la licuadora. Mmm, ya tengo sed. Listo. ¿Qué sigue? Esto es emocionante. Se está poniendo interesante. Elegiré la derecha esta vez. Aquí tienes. Pasta de chocolate. Delicioso. Me encanta. Añadiré una cucharada grande a la leche. Será como un delicioso batido de chocolate. Estoy lista para el siguiente ingrediente. Elige un lado. Estoy disfrutando esto. Mmm, déjame pensar. Quiero el helado. ¡Guau! Este es increíble. A todos les gusta el helado. Grace se lo está perdiendo. Aquí están tus próximas opciones. ¿Qué dices? Este. ¿Qué es? Galletas. Delicioso. Esto sabrá muy bien. No puedo esperar a probarlo. Pondré la tapa. Ahora lo batiré. Mira cómo gira. Creo que está listo. Ahora puedo verterlo en el vaso. Huele muy bien. Lo cubriré con crema batida. Y agregaré algunos dulces. ¡Guau! Definitivamente bebería esto. Aquí tienes. ¿Qué opinas, Gina? ¡Perfecto! ¡Tú ganas! ¡Guau! Bueno, esperaba eso. Mmm, helado. Ups. Creo que necesito algo de práctica. No cometas ningún error. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué desperdiciarías helado? Solo miren sus platos. Estoy tan molesta. Oh, barquillos. Pero no hay helado. ¡Guau! Me pregunto qué tendré yo. Solo hay una manera de averiguarlo. ¿Ah? ¿Palillos? Igual ganaré. Ah, ¿sí? ¿Eso crees? Chicos, ¿quién creen que va a ser el mejor plato? Díganos en los comentarios. Sé que van a votar por mí. Tengo una gran idea. Primero colocaré el barquillo en este resorte. Le echaré ketchup. Eso será suficiente. Pondré trozos de salchicha adentro. Luego las cubriré con queso. Ahora agregaré un poco de paprika. A continuación los pondré en el horno para cocinarlos. Se ven asombrosos. Es un cono de pizza. Se ve genial, ¿no? Y seguro que sabe bien. Quiero comerlos todos. ¡Es mi turno! Tengo un poco de ramen. Echaré agua caliente sobre los fideos. Ahora esperaré a que se ablanden. Colocaré una tapa encima para acelerar el proceso. ¡Mmm! Se ve bien. Ahora romperé un huevo en el ramen. Y añadiré una pizca de paprika. Usaré los palillos para mezclarlos. Quiero que todo se integre. Pondré los fideos alrededor de un palillo. Luego lo colocaré en una olla de aceite caliente. Cocinaré los fideos hasta que estén dorados. Yo lo llamo paleta de ramen. Es crujiente, sabrosa y querrás más. Creo que tengo un nuevo bocadillo favorito. ¿Qué opinas, Gina? He ganado. Admítelo. Mmm, es difícil. Pero la profesora gana esta ronda. ¡Soy la mejor! ¿Es en serio? ¿Quién crees que hizo los platos más sabrosos? ¿Grace o la profesora? Dinos en los comentarios. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos geniales como este.